Hola, yo solo quería decirles que él como yo y yo como él somos totalmente diferentes Este solo es un engaño visual Yo soy yo y él es él Somos... Es... Es que... Es que somos cuates pero... Nada que ver Somos dos Somos diferentes De veras Canal 5 Solo para cuates